bienvenidos a la magia de la mecánica cuántica en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo siempre del teorema de lo que es los fenómenos fotoeléctricos desde el punto de vista de la mecánica cuántica para eso acordémonos que en el último vídeo habíamos desarrollado el ejercicio es literal a ahora vamos a continuar con el mismo desarrollo pero enfocados al literal b y c así que vamos a acompañarnos de la pizarra para poder desarrollar ese tipo de casos que van acompañado del análisis mecánico cuántico y que ustedes puedan ir viendo cada uno de los procesos así que acompáñenme en este momento vamos a compartir en pizarra para hacer un recordatorio del efecto fotoeléctrico vamos a hablar un poco del ejercicio se acuerdan que estamos viendo un caso donde se ilumina potasio con roja maría y de sodio el cual tiene la longitud de onda de 5.890 por 10 a lo menos 10 metros además de eso se liberaron electrones con energía cinética máxima de 0.577 por 10 a lo menos 19 yul además de este como para completar el proceso se se iluminó con ultravioleta de una lámpara mercurio que tiene una longitud de onda de 2.537 por 10 a lo menos 10 metros y la energía cinética máxima de los electrones emitidos en ese momento es de 5036 por 10 a la menos 19 yul de 5.036 por 10 a lo menos 19 yul nos habíamos quedado el a ya lo habíamos resuelto ahora vamos a determinar b y c en el caso de b nos piden que calculemos el valor del trabajo de extracción del potasio y el valor de la longitud de onda a partir de cual se produce efecto fotoeléctrico en el caso de c explica que contiene por potencial de frenado y calcule su valor para los fotoeléctrones emitidos a partir de las adicciones descritas en el apartado a amor recordatorio en el a lo que demostramos era que la constante de planck tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 yul por segundo eso fue lo que demostramos se acuerdan en el vídeo anterior además de eso nos traban esta variable la velocidad la luz que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo la constante planck que lo que acabamos de definir en este momento y también lo que es la carga eléctrica de un electrón que es 1.6 por día lo medí en el coulo entonces a partir de eso bueno vamos a comenzar a desarrollarlo como ocupar la pizarra y vamos a desarrollar la parte b y sé que son un poquito más sencillas de demostrar bueno lo que nos están pidiendo es el trabajo de extracción en el literal b vamos a colocar aquí literal b vamos a trabajarlo vamos a el trabajo de extracción o sea w le vamos a colocar sólo por representar el trabajo de extracción y eso si nos vamos a la fórmula sería igual a la constante de planck que es 6.624 por 10 3 a la menos 34 y esto lo vamos a multiplicar por la velocidad de la luz que es 3 por 10 a la 8 y todo esto lo vamos a dividir entre el valor de la energía que era si no me equivoco nos daba creo que era 5.890 que la longitud de onda si 5.890 por 10 a la menos se recuerdan esos valores este voy a retroceder para que ustedes se recuerden a qué significa eso ese 5.890 por 10 a la menos 10 aquí dice es la longitud de onda del potasio con luz amarilla esa es la longitud de onda entonces eso se utiliza para definir el trabajo de extracción eso es lo que estamos definiendo en este momento entonces y a todo esto le vamos a restar eso no lo olvidemos porque como es trabajo de extracción es el trabajo que se estaba aplicando en ese momento si se recuerdan que era 0.577 la energía por 10 a la menos 13 por 10 de donde saqué ese valor volvamos al cuadro anterior es la energía de los electrones emitidos esta es la energía de los electrones no, perdón es esta, la energía cinética máxima la energía cinética máxima que es 0.577 por 10 a la medida es 9 joules porque es energía porque necesitamos la liberación o sea, queremos ver el trabajo para poderlo liberar esta es la energía que se ha generado entonces, a la energía que estoy midiendo le voy a restar eso y ya voy a poder conocer cuál es el trabajo necesario entonces, teniendo estos dos datos hagamos, ocupamos la calculadora ustedes lo pueden tener en su casa me ayudan a aproximar quedaría hagamos lo siguiente 6.624 por 10 a la menos 34 por 3 por 10 a la 8 entre 5.890 por 10 a la menos 10 yo lo voy a hacer de una sola vez menos 0.577 por 10 a la menos 19 ¿cuánto da eso? si ustedes hicieron el cálculo tendría que dar quiero ver me da 2.80 aproximadamente Joule porque estamos hablando de energía esta es la energía necesaria para liberar y miren, así de manera fácil ya tenemos la B que estaba pidiendo el trabajo necesario porque el trabajo es energía entonces, vamos calculando de una buena forma ahora, en el literal C nos están pidiendo hagamos el recordatorio voy a regresar perdón el literal C dice aquí nos piden un razonamiento y en base a eso vamos a hallar un cálculo explica que entiende por potencial de frenado y calcula su valor para los fotoelectrones emitidos a partir de la radiación o sea, que expliquemos que es el potencial de frenado y calculemos el valor para los fotoelectrones emitidos de esas radiaciones que ya calculamos según la constante de Planck pero así nos vamos a eso vamos a determinar en C para empezar hay una una en experimentación hay una forma donde se mide la energía cinética de los fotoelectrones emitidos ¿cuál es esa 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 forma? eso se puede demostrar en el laboratorio que vamos a ver si próximamente en un video encontramos algo para que ustedes lo puedan ver más claramente pero lo que se hace es se invierte la polaridad de una pila y se va aumentando el voltaje para frenar de esa manera los electrones que van saliendo de la superficie y eso le llamamos potencial de frenado ese es el concepto de potencial de frenado basado en ese experimento o sea ya al ir aumentando el voltaje eso hace que frenen los electrones que van saliendo digamos de alguna forma ahora ya con esto esto ya me da un sentido para hacer su cálculo ¿cómo? vamos a una de las formas es como aquí estamos iluminando el metal con luz amarilla y eso emite electrones con energía cinética ¿se acuerdan? que era de aquí por aquí lo anotamos este 0.577 por 10 al menos 19 esta es la energía cinética entonces a partir de eso podemos calcular su voltaje porque eso es lo que nos están pidiendo el voltaje de frenado sería igual entonces a esa energía que es 0.577 por 10 a la menos 19 y eso lo vamos a dividir entre ¿entre quién? lo que necesitamos lo que necesitamos para ser claro es debido a la como está liberando por su carga particular que tiene el electrón debería ser con su carga las cargas mismas del electrón que equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb aquí no vamos a poner las unidades solo vamos a poner los valores y vamos a calcular si dividimos 0.577 por 10 a la menos 19 entre 1.6 por 10 a la menos 19 hagámosle el cálculo permítanme eso daría 0.36 voltios esto para si fuera la luz la luz amarilla ahora ¿qué pasa con la luz ultravioleta? porque también la podemos calcular en el caso de la luz ultravioleta lo vamos a poner acá cambiaría esto ya no sería sino que vámonos al ejercicio donde ahí tenemos los datos en el caso de la luz ultravioleta ya se me olvidó ¿cuánto era? aquí está 5.036 por 10 a la menos 19 eso vamos a ocupar esta es la emitida por la luz ultravioleta entonces si nos vamos acá vamos a ocupar 5.036 por 10 a la menos 19 sería aquí 5.036 por 10 a la menos 19 en realidad es 5.036 yo estoy inventando valor aquí es 5.036 voy a borrar esto en realidad esta es la energía que está liberando es 5.036 por 10 a la menos 19 eso lo voy a dividir siempre en la carga del electrón que es 1.6 por 10 a la menos 19 ayúdenme a calcular a los que me están acompañando gracias a aquellos que están participando y que nos están siguiendo desarrollando este tipo de ejercicios si dividimos esto nos quedaría 5.036 por 10 a la menos 19 entre 1.6 por 10 a la menos 19 da 3.15 voltios miren este es el de la luz ultravioleta ya tenemos todo y eso es todo lo que nos pedía por lo menos este tipo de ejercicio ultravioleta aquí hemos desarrollado todo ven que fácil y sencillo bueno de esta forma podemos darle finalización al desarrollo de este tipo de ejercicios que como ven vamos a estar haciendo también cuestiones prácticas no solamente a la teoría como lo he venido diciendo de muchos videos anteriores y así que vamos a ir avanzando en los diferentes videos en temas relacionados como lo hemos dicho en mecánica cuántica y también teoría de la relatividad así que si les gustó este video por favor darle like a esto y apóyennos como canal de la magia de la mecánica cuántica así que vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video